Eh, no, aquí no me rompan los huevos, ¿ok? Y me voy a ir a mi casa en Oriente Perfecto, no le hagan Hagas a volver con tu papá Como si lo conocieron No No, 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 no Es que mi papá si se entera te va a echar A mí me va a echar ¿Quién es tu papá, Bowie? Sí Sí De hecho ya lo dije Ah, sí, ya lo dije Sí Es que mi papá es el jefe del jefe del jefe Ah, ok Los naranjas, qué mal, también ¡No! ¡Vos! ¡Dios! ¡Joder, negro! Tres puntos para el equipo del jefe del jefe ¡Ah! ¡Ah! ¡La concha! ¡Enfedmo de mierda! Puente Pasamos al lado de la munación Y se vuelve a meter en la autovía de dirección Oeste ¡No! ¡Me cago en su...! Pero Blanco, ¿por qué estás mirando a la pared? ¡No me he jugado! ¡No! ¡No te dejáis salir de vuelta! ¡Vos fui perdido que encima más huevos! Toma Para que aprendan a respetar Para que respeten ¡Hatter, hatter, hatter! Ah, y no, para antes de que hable No, no, no ¿Cómo? ¡Uhhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Es la mejor patada en una moto que di en mi vida, eh. Para Nahuel. Digo que me distraje viendo algo. Dos abajo. Otro abajo. Bueno, si sale esto... Alguien sabe... No, WTF. ¿Qué pasó? Creo que se cayó a mirar... Pongámoslo a prueba ahí. Y después que la mamás... Solana. Altas papas de Macnole me estoy comiendo, amigo. Tirá del auto, tirá del auto. Sí, sí, sí. Suelta, suelta. No, el ojo. No. No. Escucho los tiros. Soy yo, soy yo, soy yo. Ativa, 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 ativa. Otro, 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 otro. Cuidado, no, moto, 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 moto. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo estoy en un auto. Llegando a la... Atido, 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 atido. ¿Qué otro, qué otro? Abatido. Estoy atrás tuyo, soy yo. Atido, 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 otro, otro, otro. Atimos tres, cuatro, ya. Uf, este caballero, eh. Vamos a porarlo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Poramos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Caballero, ¿dónde va usted esa tanta velocidad por la vía pública? ¿Cómo lo quito? Me estoy cagando, me estoy cagando, oficial, me estoy cagando. Me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando. ¿Eh? ¿Está bien? Me estoy cagando. Sí, queda, sí, queda. ¿O no? ¿Para dónde salió? Hola, compañero. Yo me voy a pirar porque estoy más reventado con la luna apática. ¿Dónde es? No. ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! Me la remate, amigo, no lo foge. ¡Ah! La señorita la vi ahí. Ehh, no puedo decir su nombre si ella, ella se tiene que presentar sola. Disculpe. Dígale que venga. Ehh, Lucia la... No me jodas, siempre me pasa la misma puta mierda, ¿cuándo tú puedes? Estoy solo en el techo, ayúdame. Estoy solo del lado izquierdo. Tengo tres en el techo, no puedo. No, no, caíme, caíme. Estoy solo del lado izquierdo. Yo estoy aquí solo también, ¿eh? No, no, yo no puedo venir. ¡Ah, por Dios! ¡Basta, qué vida de mierda! ¡Basta, basta! No quiero vivir más. ¡No quiero vivir más! ¡Basta! ¡Estoy cansado! Me quiero ir a dormir. ¡Buenas! 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 ¿Qué piensas? Ah, veníamos a robar la esquina, pero no pintás. Si, si, si. Si robáis mi barrio, lo más seguro es que yo me tiro, ¿sabes? Yo me tiro. No me la conté. ¡Ah! ¡Para, eh! ¡No! ¡Para! No, para, no nos pegué. Fuera de aquí venga, tres. Fuera de aquí, dos. Alguien del público, del asistente, ¿se pone a esta bola? Jone, tuto un momento, Jone, tu, TC Jone, GET Y... Mira el coso del que se llama ¿De qué? ¿Las historias se pueden mirar ya? Sí, sí, sí ¿Cuál? ¿Este que tiene un día? ¿Este que tiene un día?